Totalmente, ustedes vieron la cifra de los millones de dólares que se van a perder, va de 5.000 millones, es decir, para la provincia es un impacto muy fuerte económicamente, porque tenemos que recalcar esto, no es solamente que la gente en general lo entienda, porque dice, bueno, perdió el campo, siempre ganó y ahora perdió, no es así. El campo siempre tuvo muy ajustados los números, y con esta contingencia hay un quebranto muy serio, pero que tiene un derrame negativo hacia la sociedad, ¿por qué? Porque va a haber menos flete, va a haber menos actividad económica en los pueblos, es decir, los negocios que vendan repuestos van a estar restringidos, la venta de maquinaria, de camiones, es decir, esto es para todos. Entonces, de alguna manera, nosotros lo que estamos pidiendo al gobierno, y ahora después de que se decrete la emergencia, es ver a través del Ministerio de Agroindustria, cómo van a ser las líneas de créditos, es decir, a largo plazo, créditos blandos, para que el productor pueda tomarlo, recomponer su economía, y pueda seguir produciendo, porque ahí está el punto. Estos números que reza el informe hoy, ¿amerita a ir un paso más allá y en vez de emergencia agropecuaria pedir un desastre agropecuaria? Yo creo que si las condiciones estas se prolongan, yo creo que vamos hacia esto, porque no solo en la agricultura, en la ganadería, es muy preocupante la ganadería. Ustedes vieron los montes naturales, están secos, parece que están arrasados por el fuego, es decir, la lechería no tiene comida a las vacas, es decir, está bien, dice, vamos a darle alguna reserva, es decir, balanceado, pero todo eso se necesita dinero, es decir, tiene que haber crédito para que la lechería continúe, los tambos no se desarmen, es decir, ¿cuánto va a costar la leche? ¿Cuánto va a costar la naranja? Por los montes y trícolas que se están secando, es decir, esto es generalizado, no es puntual en la soja y el maíz, que la gente, doña Rosa, lo entienda, que le va a costar más la verdura, la naranja, la leche, la carne. Ingeniero Luciani, y más allá de los daños que hay hoy en los distintos cultivos, o en los principales cultivos agrícolas de nuestra provincia, hay aquí también un riesgo de ruptura productiva para los productores, de capacidad productiva. Claro, la capacidad productiva es lo que más preocupa, porque cómo reinician el ciclo. Primero el pasivo que hoy tienen, que vence ahora en mayo o junio, que son todos los agroquímicos, insumos que usó para esta campaña, que enterró toda esa plata que puso en el suelo. Y tiene que refinanciar ese pasivo y tener oxígeno para reiniciar la campaña, no se corte la cadena productiva. Eso es fundamental que el gobierno lo entienda. Y creo que están en el camino correcto, porque el ministro de Agroindustria estuvo acá, Luis Miguel Echeverri, y él está muy preocupado y está esperando las emergencias para empezar a ver qué camino toma. Gracias. Música 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 ¡Gracias!